¡Qué tal amigos! ¡Esto es Deportes! ¡Claro! ¡Qué chistoso! ¡Qué gracioso! ¡Qué creativos que estamos! ¡Muy bien! Aquí estamos como siempre para compartir junto a ustedes. Jugadores que llegaron del exterior y también aquí desde Argentina. Y por qué no decían las formaciones de equipos gloriosos. Polfino, la Natalia Graciano del periodismo deportivo. Gracias, Vidaña. Y de hoy, lo mejor del año. Jugaban y dominaban. Les pagaban y dominaban. Corrían y... Domino dancing. Ole, ole. ¡Qué problema! Ole, ole. Lo grito así a mi compañero. Esos son los deportistas Starkey y Hotch Vigilante. Las imágenes. Año 1954. Multitud se da cita en los bosques de Palermo donde el campeón mundial argentino Juan Manuel Fangio se está consagrando nuevamente ganador del gran premio. Bajó la bandera a cuadros y la muchedumbre se agolpa sobre la moderna máquina para festejar junto al célebre rey del volante. Pero grande su sorpresa cuando al bajar del vehículo es interceptado por los hermanos Vigilante, integrantes de la recién creada fuerza ciclista policial quienes le hacen la boleta y le ponen el cepo argumentando exceso de velocidad. Señor Fangio, ya estamos cansados de sus travesuras. Suerte que nuestras bicicletas lograron alcanzarlo. La imagen es los coquetos jardines de la cárcel de Devoto donde los hermanos Vigilante hacen guardia cumpliendo su doble jornada. Hoy es 21 de septiembre y el general Perón ha abierto sus puertas a las esposas de los convictos para celebrar el día de la primavera. La mujer de Zeyneldin ha traído sopa de municiones mientras que la de Frendich hace firmar al suyo la renovación de los plazos picos del exterior. La secretaria de Pico despierta curiosidad con una sospechosa torta de limón. ¡Epa! En vez de traer limón traía una lima. Esta se piensa que somos tontos. La tarde se presta para el infaltable picnic donde los mosquitos dicen presente atraídos por el intenso calor. El caudillo justicialista motivado por la primavera ha organizado un partido entre policías y convictos. Y si estos últimos ganan lograrán la conmutación de su pena. En realidad el general Perón confía plenamente en los hermanos Vigilante, dos ex-glorias del balompié que ahora prestan servicios a la comunidad. Llegó el momento esperado y el pueblo todo colma las tribunas del viejo estadio del círculo policial cuando salen a la cancha los equipos acompañados por sus respectivas mascotas. Por un lado es Tark y Coach Vigilante y por el otro el equipo de los convictos quienes depositan toda su esperanza en el Guaraveta, el conocido Gordo Valor. Los hijos de los Vigilante no comparten con su padre la pasión futbolera. A ellos les gusta el rock y han armado una bandita cuyo nombre está inspirado en la actividad de sus padres. De Polis, famosa agrupación que hará furor en la década del 80. Asombra con su presencia el enano de Susana quien acompañado de la diva da el puntapié inicial. El árbitro pita y comienza el encuentro. La DNI, jugada combinada de los Vigilante remembranza de su época de oficina. Cabachero, por favor, por favor, si están amables. Sus datos para el documento. A ver, a ver, le van a sacar una foto, ¿eh? Aguante un segundito. Quietito que le elegimos el perfil. A ver si le gusta más el de la derecha o el de la izquierda, como el Julio Iglesias. Muy bien, espere, ponga el dedito por acá. Quietito. Pues, se quedó dormido de tanto esperar. ¡Qué brillante! El gran machete. La experiencia como docente de Stark y Vigilante neutraliza al adversario en complicidad con su hermano. Tema uno, tema dos, tema tres. Una prueba sorpresa descoloca al contrario. Un machete, un machete, tirame un machete. Ah, ¿quieres un machete? Toma. Señorita, este chico me copia. Las esposas. Ahí vienen, ahí vienen, hacete el tonto. La, 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 la. Hola, guapo. Vengan a la cama, que estamos solitas. Ay, 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 momentito. Fíjense por la ventana, a ver si vienen nuestros maridos. Vienen, vienen, fíjense, vienen. Guarda, guarda. Chao, babosos. El asalto. La velocidad era otra de las virtudes de los hermanos Vigilante, como así también la de cabullirse fugamente. El viejo truco de la puerta, y atención. Adelante, adelante. Llegaron al asalto, justo para los lentos. Honestí, sache el obligor. Honestí, ja, 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 ja. ¡Epa! Qué lindas almas que tienen ahí. Son nueve milímetros. No, son veintidós centímetros, y siempre las tenemos cargadas. Estamos en el primer tiempo, y el equipo de los convictos domina claramente el partido gracias a sus juegos sucios. Miren. Un violento full para los hermanos Vigilante, dan la chance de abrir el marcador, pero nuevamente caen en la trampa de la agrupación de Devoto, que no deja de practicar sus malas costumbres. Tiro libre para las fuerzas del orden. Una corta carrera. Ahí va. Y el dolor de Stark y Vigilante, que se retuerce a los grites sobre el verde césped del campo de cuero. Mientras tanto, en la tribuna, la líder del movimiento vitista, Chiche Dualde, no pierde su tiempo y reparte sándwiches y gaseosas a los espectadores y futuros votantes. En el otro extremo de la cabecera, su esposo Eduardo, ha sido asediado por las conductoras de Infómanas, que se encuentran grabando su primer programa, y lo cagan a besos, aprovechando que su mujer está distraída haciendo campaña. ¡Qué zafadas las chicas! Ganan el segundo tiempo, y mientras el gordo valor intenta lograr su libertad, los Vigilante, ahora montados en su bicicleta, desarrollan una espléndida jugada, y el enano de Susana, con un certero zurdazo, pone el 1 a 0 para la fuerza policial. Y en instantes, tras otra magnífica combinación de los Vigilante, el pequeño articero marca el 2 a 0 para las fuerzas del orden, mientras el arquero intentaba romper sus grilletes. El festejo del enano hace montar en cólera a los resignados prisioneros, que ven frustrados sus sueños de quedar en libertad. Y el segundo, lo que todos suponemos. Sí, la escatombe, la de Bascel total, una seguidicia de hechos bochonosos que involucran a los Vigilante, los presos, el árbitro, el enano, Susana, los tres polis, Chiche Dualde, las Infómaras y Eduardo Dualde. ¡Qué despelote, por Dios! Volan las trompadas de aquí para allá, en una verdadera batalla campal sin parangón. ¡Pero atención todos! Ya están llegando Fangio, Zeynaldín, Perón, Fendrich, y también las posas del gordo valor, tras ir a un costado de las Infómaras, luego de tanto cancherar con sus piquitos, sufren el acoso de los convictos, que quieren mojar la vericha como en el programa, la esposa del gordo valor se borfa las provisiones de Chiche, que a la vez le reclama a su marido, su coqueteo con las conductoras de TV. Sí, callete el tonto nomás, que te vi, te vi. Muy lindo todo, pero nosotros nos vamos. Trajemos antes de que nos fajen, y llevemos al enano que entre los tres, hacemos una delantera imparable. Dejemos la institución policial, y proveemos suerte en algún club del interior. Pero los demás ya han descubierto su huida, y corren tras ellos para detenerlos. Es en realidad un ser de otro planeta dotado de increíbles poderes. Y es entonces cuando a punto de ser interceptado por la turba, la criatura señalando el cielo pronuncia dos palabras, mi casa, mi casa, y mágicamente remontan vuelo por el cielo de la city porteña. A miles de kilómetros de la Tierra, caen en otro planeta del sistema solar, donde boqueteros argentinos habían llegado buscando refugio, huyendo del país. ¿Y ese ruido? Y ahí están ellos, nuestras estrellas del día de hoy. Los tres terminarían su carrera furbolística en el Fabio Serpa Sporting Club de la ciudad de Marte. Los hermanos vigilantes, figuras, se te aportan al recuerdo. ¡Qué seguridad, eh! ¡Qué vigilancia! ¡Qué increíble la de estos dos muchachos, la verdad! Mire, los vamos a nombrar para que ustedes los refleje en su memoria. Stark y Hotch. ¿La tarjeta del casuario para cuándo? No digo nada. A mí te equivocó. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a los casos de controles positivos de doping de principio del siglo, Morfino. Gracias, Bidaña. A ver. Tito Platinazo, de Doig Cruz de Mendoza, de 1878. Tenía una dosis de agalor con hielo, una caja de chasquibum, una garrafa de gas de 20 kilos, un pombo con trema pastelera, y un dispositivo low jack. Lo encontraron enseguida. Sí, mirá lo que es eso. A ver, ¿qué es eso, che? No sé, qué divertido, pero... Ahí está, solucionado el inconveniente. Tenemos entonces ahora sí a Gabriel Porrado, de Aldo Sibi, de Mar del Plata. Le encontraron medio kilo de corvina viva, un termotanque de 45 litros, dos litros de policera, la belleza para sus pisos, y un cantimpalo de un metro diez, pero eso estaba en otra zona. Equipos. Asociación Atlética Desprendedores de Bragueta, de 1879. En el arco, Villa Real, línea de cuatro, Doña Araña, Kiko, Petetti y Roviralta, línea de medio, Muchetrece, Muchitrisi y Muchotrozo. No se lo veo de acá, ¿eh? Sí, se ve bastante. ¿Quién? Vanessa Show, de arriba estaba Caro Mera Figueroa. Bueno, muy bien. Ahora, Jot... Upa. A ver, siempre se mete algún error, ¿eh? A ver si no se... Ahí está, solucionado. Entonces tenemos a Club Social y Deportivo en defensa de la Nutria de Pata Villanueva. De 1967. En el arco, Castelli, línea de cuatro, José C. Paz, el inglés Mawich y Delviso. En el medio, Mawcacene, Potuzzi, Patep, Potulf, Lotuf, Davó, Marcasi, Acasi Aranda. Y arriba estaba La Primavera, me da ganas de ponerla. Esto fue... ¡Reportes! ¡En el recuerdo! ¡Chau, chau! ¡Muy bien! ¡Che, viejo, che! ¡Paren un poco! ¡Paren un poco! ¡Como le tengo que decir porque soy diferente! ¡Ja, ja, ja, ja!